Te cuido como el ave cuida el nido Valorame, que yo a ti te agobia Disculpa que el destino no te lo haya Dicho ya, yo soy a quien verás Junto a ti al caminar Oh 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 El amor de su vida se les fue y en cambio aquí estás tú, mírate ahora, valórame, que yo a ti te hago bien. Disculpa que el destino no te lo haya dicho yo, yo soy a quien verás, junto a ti al caminar. Disculpa que el destino no te lo haya dicho yo, yo soy a quien verás, junto a ti al caminar. Al caminar. ¡Vamos! Si te vuelvo a ver, no me interesa hablar con alguien más mientras tú estés en mi cabeza. Y si te vuelvo a ver, no finjas que no pasa nada, porque tú sabes perfectamente bien que nos comemos con una sola mirada. Y aunque me partiste el corazón, sin más justificación aquí estoy. Siempre cediéndote el control. Cariño, tú siempre tienes la razón. Y si te vuelvo a ver, te pido ten valor de mentirme a los ojos. ¿Por qué? Tú sabes perfectamente bien que como yo solo te han conocido pocos. Y si te vuelvo a ver, te pido no me tomes por la espalda. Porque tú sabes perfectamente bien que hacemos la guerra para arreglarnos en la cama. Y aunque me partiste el corazón, sin más justificación aquí estoy. Siempre cediéndote el control. Cariño, tú siempre tienes la razón. Tú aquí tienes la razón. Tú aquí tienes la razón. Tú aquí tienes la razón. Por mi vida a tu lado lado. Mi amor, desearía que fuera así. Duele dejarte partir Tú me partiste el corazón Tú, tú, tú amor Es que tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Esto no me lo esperaba La maldad con que me dañas es tan bien Que me cuesta creer De mí no te mereces Ni el saludo, amor Ni de mano, ni de beso, corazón Me engañaron tus ojitos, esos que son tan bonitos Haciéndome titubear el corazón Me dolió Me engañaron tus ojitos, esos que son tan bonitos Haciéndome titubear el corazón Perdí la razón Fueron falsas tus palabras, me cegó Tanto brillo, tanto brillo en tu mirada Tanto brillo en tu mirada, el que tú me adjudicabas Y que se apagó cuando otro apareció No, de mí no te esperes nada 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 Me engañaron tus ojitos, esos que son tan bonitos Haciéndome titubear el corazón Perdí la razón Fueron falsas tus palabras, me cegó Tanto brillo en tu mirada, el que tú me adjudicabas Y que se apagó cuando otro apareció No, de mí no te esperes nada Pero él dale mis saludos Dile que fui quien te enseñó